¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos como cada semana en su programa Palabra de Mujer, donde nos acompañan Virginia Cabrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal auditorio? Y Tania Galera, ¿cómo estás Tania? Encantada de estar con ustedes y con el maravilloso público que nos acompaña. Así es, bueno, como cada semana usted sabe que tenemos aquí pues diferentes programas, opiniones, donde hablamos sobre el tema de los derechos de la mujer y la perspectiva de género. Esta ocasión tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que se llevó a cabo aquí en Cancún, que fue el cuarto foro. Sí, fue el cuarto foro regional construyendo Alianza Mujeres y Medio Ambiente, un evento organizado por una organización de mujeres juzgadoras. Mujeres juzgadoras, la verdad es que estuvieron aquí juezas de diferentes estados de la República. Para hacerle reconocimiento fue algo muy interesante, muy emotivo a la ministra Margarita Luna, donde bueno, pues ya se retira, nos platicaba que se retira, ya concluye su trabajo dentro del Poder Judicial de la Federación este próximo 18 de Marzo, donde ya hay una terna, de hecho, en este momento para pues relevarla de este cargo tan importante allá en la Corte. Así es, digo, un evento totalmente, digo, además de motivo, es un honor que hayan escogido esta parte del país para realizarlo. Digo, aquí ya vemos muchas mujeres, muchos ciudadanos que estamos interesados en justamente que se vea Quintana Roo, que se vea Cancún, en poder estar ahí y nutrirnos de las experiencias, de los conocimientos y de toda esta dinámica que se da en las diferentes partes del país, en los diferentes estados. Y bueno, un foro nacional, hubo personas que vinieron de la Ciudad de México, de otros estados y mucha gente de Quintana Roo. Encantada de ver a mucha gente que vino de la zona sur. Así es, aquí lo más importante yo creo que fue en este foro regional, era precisamente intercambiar pues todo el trabajo que se ha desarrollado hablando y juzgando con perspectiva de género, básicamente. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de estar en ese evento y vimos el tema, se abordaron temas sumamente importantes, sobre todo por la necesidad que hay de juzgar con perspectiva de género. Así es. Hablaron las diferentes magistradas, las juezas, sobre el medio ambiente y lo que tiene que ver con la mujer también. Y algo importante, auditorio que nos ve a través de las redes sociales, pues nos damos cuenta que cada día la mujer tiene más injerencia en todos los diferentes eventos, programas y sobre todo ahora hablando ya del manejo del medio ambiente. Sí, yo creo que aquí los trabajadores que se han tenido y de intercambio de experiencias y sobre todo en el trabajo diario de las juezas para ser determinantes en dar una sentencia en el tema de perspectiva de género con temas ambientales. Eso es muy importante, incluso fueron dos días de este evento, fue viernes y sábado, en donde vimos, como decía Estania, diferentes personalidades, ¿verdad? Y en el trabajo diario, cómo se está actuando. Yo creo que fue muy nutrido este evento. Y bueno, vamos a tener unas imágenes que le vamos a compartir en este momento de cómo se llevó a cabo en la presentación, incluso y donde le da la bienvenida el presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana. La ministra, el presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Señora ministra Margarita Luna Ramos, bienvenida a Quintana Roo con nuestro reconocimiento por su labor durante 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 44 años en el Poder Judicial de la Federación. Señora ministra, particularmente por su esfuerzo y compromiso a todo lo largo del país, porque en los poderes judiciales nos hayamos incorporado al pacto para introducir la perspectiva de género y la impartición de justicia. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, pues estas palabras que dio el presidente del Poder Judicial del Estado, la verdad, igualmente dio la bienvenida, pero bueno, pues también el gobernador estuvo ahí presente. Sí, digo, un gusto que nos honre en este tipo de eventos, señor gobernador. Y bueno, es así, darle realce con su presencia y darle la importancia de vida a nivel nacional, a nivel estatal, a estos eventos hechos por mujeres empoderadas. Sí, realmente lo que el gobernador como invitado especial, doy inauguración a este cuarto foro regional como perspectiva de género en temas de medio ambiente. Y bueno, vamos a escuchar también lo que dijo en este gran evento. Me da mucho gusto estar con ustedes en este cuarto foro regional, construyendo alianzas mujeres y medio ambiente, poder compartir juntos estas visiones y sensibilizar a las impartidoras de justicia sobre este tema tan fundamental para estos tiempos que vivimos. Estamos inmersos en una crisis global de civilizaciones, de modelos de desarrollo económico y social, científico y tecnológico, pero sobre todo de educación y valores. Esta crisis es consecuencia de modelos de desarrollo que han imperado durante décadas, que han propiciado de una forma desmesurada la alteración de los procesos naturales, originando la degradación del medio ambiente y una injusta redistribución de los ingresos, de los recursos, generando desigualdades e injusticias sociales, incidiendo sobre la población y generando pobreza, y en especial de las mujeres, impidiéndoles un desarrollo justo y equitativo. Partiendo de estas premisas, espero que este foro analice la necesidad de establecer nuevas formas de corresponsabilidad en las que se reconozcan y visibilicen los saberes y formas de hacer de las mujeres, como requisito indispensable para incorporar el desarrollo humano sustentable. Por ello, considero que este tipo de encuentros se convierte en el instrumento clave a través del cual crear espacios de diálogo y comunicación en igualdad y fomentar el desarrollo personal y de las capacidades humanas, promoviendo así un verdadero equilibrio sustentable. En el modelo global de desarrollo económico, el 80% de la población mundial sobrevive con el 20% de los recursos, una situación que afecta directamente a las mujeres y que en la actualidad es conocida como feminización de la pobreza. Según el Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres, el 70% de las personas que viven con menos de un dólar al día son mujeres, por lo que la pobreza tiene rostro de mujer. Este 80% de población mundial, siendo en su mayoría mujeres, participa en muy escasa medida en los procesos de toma de decisiones. Las diferencias y desigualdades que existen a nivel mundial suponen que las mujeres están más expuestas a situaciones de precariedad y vulnerabilidad que muestran una tendencia a que la representación desproporcionada de las mujeres entre los pobres aumente progresivamente. Aunque las tres cuartas partes de quienes producen alimentos en el planeta son mujeres, solo el 1% ha logrado ser titular de la propiedad de la tierra. De esta forma, el desarrollo equivale a un mal desarrollo. Quiero, por último, referirme a ciertos datos duros para tener en cuenta. La mujer produce, según la FAO, el 80% de los alimentos en África, el 60% en Asia y el 40% en América. Las mujeres tienden a participar más activamente que el hombre en la economía doméstica, siendo las encargadas primarias de proporcionar a sus familias alimentos, agua, combustibles, medicinas, fibra, alimentos para animales y otros productos. Es decir, las mujeres saben de la importancia de la existencia de ecosistemas saludables. En el medio rural suelen ser las que mejor conocen las modalidades y usos de la biodiversidad local. Preservación y el almacenamiento, y no obstante, a pesar del conocimiento y la experiencia que atesoran, se le sigue negando el acceso a la tierra y a los recursos. Por lo tanto, la perspectiva de género para el desarrollo humano sustentable necesita profundizar en el derecho de las mujeres, como consecuencia del reconocimiento de la autonomía y libertad que les pertenece como seres humanos, reconociendo su personalidad jurídica y su reconocimiento como sujetos de derecho, lo que les permitiría no sólo ser beneficiarias de derechos colectivos, sino poder actuar autónomamente en el ejercicio de defensa de los mismos. Asimismo, la urgente integración de valores más relacionados con la identidad femenina, desde luego con conocimientos científicos, para una completa comprensión de los problemas ambientales que emanan de una sociedad industrial y globalizada, así como una lucha por el cambio de modelo de desarrollo hacia otro, en el que se privilegie la calidad de vida humana. Sólo desde el establecimiento de relaciones equitativas es que se pueden abrir espacios de diálogo, como este foro, que rescaten el conocimiento y las prácticas sostenibles, generen un pensamiento crítico en las instancias locales y la toma de conciencia sobre la responsabilidad social que mujeres y hombres ejercen sobre su entorno, promoviendo un equilibrio sustentable. De ahí la gran importancia de estar reunidos hoy aquí, por lo cual yo les deseo mucho éxito en este encuentro y que también disfruten de Quintana Roo. Muchas gracias. Y bueno, otra cosa que estuvo muy, dijéramos, emotiva fue la semblanza de la ministra Margarita Luna. Así es, digo, en la semblanza prácticamente, digo, el tiempo que es y la dedicación al discurso, señalando desde los inicios, del inicio de su vida como estudiante, de su, prácticamente la ideología que en esa época tenía y del impulso como una mujer estudiante que estudia en la UNAM, además en una universidad. Pues más reconocida en la ciudad de América. Así es. Bueno, en la semblanza lo que dice, y ahorita se los vamos a, lo van a escuchar ustedes que nos sigue, es desde que vino en su carro, desde Tuzca, la tierra de Chiapas. Exacto. Desde San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas. De Chábal. Manejando hasta la Ciudad de México, en donde, bueno, en ese sueño de lograr, de lograr ser alguien en la vida, bueno, pues finalmente iba precisamente a estudiar a la Universidad Autónoma de México. Esa fue la, era la parte de su historia que nos hicieron mención, donde usted ahorita la va a escuchar. Adelante. Señora ministra, sea usted bienvenida a este centro de convenciones. En donde sus amigos y compañeros se nos ha dado cita para rendirle un merecido homenaje. Amistad, felicidad, bondad, sencillez, sinceridad y sabiduría son las categorías que explican la vida exitosa de la señora ministra. La vasta experiencia y sabiduría de la señora ministra la ha llevado a pensar que en el contexto de cambio que se vive en México, el Poder Judicial de la Federación debe ser la clave para garantizar la paz social. También ha dicho que su única pretensión consistente en que el 18 de febrero, que su gestión llegue a su término, podrá retirarse y dejar una huella de trabajo responsable y honesto. Sin duda, la ministra Luna Ramos no solo dejará su huella en el Poder Judicial de la Federación, difícil de cobrir, sino lo más importante, un legado de su pensamiento jurídico sobre el derecho y la justicia que puede estudiarse en la jurisprudencia mexicana. La señora ministra, Margarita, Mari para todas y todos quienes la queremos, nació en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en general en Rilla número 9, en los tiempos en que don Rodolfo Courtois López iniciaba el cargo de presidente municipal. Es la quinta hija del matrimonio de don Belisario Luna Flores y doña Josecita Ramos Blanco. Don Belisario dedicado al comercio, primero a una bolstería, después ultramarinos y finalmente una refaccionaria, la Victoria. Negocio este de la que la joven Margarita se hizo cargo hasta que dejó su San Cristóbal de las Casas, su querido San Cristóbal, para ir al volante de aquel madre rojo con destino a la ahora Ciudad de México. Migró a la Ciudad de México a principios de los años 70, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se enamoró de su alma mater, donde cursó hasta el nivel doctoral. El 17 de noviembre de 1999, con la tesis Procedencia del Juicio de Amparo respecto de las decisiones de los paneles binacionales del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Debido a su trayectoria, se ha hecho credora a numerosos reconocimientos, que como también señalé, sería imposible señalarlos todos sin antes alzar la vista y verlos a todos ya dormidos. Por todos sus méritos a la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, siempre la tendremos presente por su admirable trabajo en el ámbito jurídico, por impulsar la perspectiva de género y por ser de las pocas mujeres que ha ocupado el honorable cargo de ministra en el alto tribunal. También será recordada por sus no inteligentes, por su sencillez, generosidad, sinceridad y aguda inteligencia, pero sobre todo será recordada por el ser humano extraordinario que es. Para finalizar, permítanme, gentil auditorio, adaptar a la ocasión la célebre frase del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero las hay quienes luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Muchas gracias. Bueno, querido auditorio, en un momento regresamos. Estamos en Palabra de Mujer. Y bueno, no podía faltar la entrevista exclusiva de la ministra Margarita Luna, en donde, bueno, con todo, con toda esta trayectoria que acaba usted de escuchar, en donde finalmente nos atrevimos también, porque como que no quería mucho las entrevistas, ahora sí que nos la dio en exclusiva, sí me dijo no quiero hablar nada de política y le dije, no, el tema es perspectiva de género y era parte de las preguntas que le hicimos ese día. Una fue, ¿qué retos han tenido en implementar el protocolo para juzgar con perspectiva de género? Y esto fue lo que nos respondió. Fíjense que ahí le tengo una gran novedad que justo vamos a develar en esta ocasión. El protocolo para juzgar con perspectiva de género se realizó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace ya varios años. Y justo la Asociación de Magistradas, pero fundamentalmente la magistrada Lilia Mónica López Benítez, coordinó un adelanto, podríamos decir, algo un poco más actualizado que es el manual para juzgar con perspectiva de género que hoy presentamos precisamente un ejemplar. Y este manual para juzgar con perspectiva de género debo de reconocer que es el trabajo de muchas magistradas de diferentes materias, de diferentes instancias, de fuero común, fuero federal, en donde se están concentrando todos los criterios que hasta ese momento existen en materia de género y sobre todo se están dando los pasos a seguir para poder juzgar con perspectiva de género, es decir, actualizando un poco lo que ya existía. Este es un trabajo de las magistradas que en lo personal me parece muy muy encomiable porque es actualizar lo que ya en algún momento existía y ponerlo al día y a la vanguardia de lo que la Corte, los tribunales, los juzgados y los tribunales del orden común han establecido en materia de género que es muy importante compartir como experiencia. Igualmente, lo que la segunda pregunta fue los procesos de selección para los jueces porque si vemos muchas de las veces en los juzgados prevalecen más los hombres que las mujeres y bueno, y en la Corte lo vemos de igual manera. Así es. En los ministros de la Corte son más hombres que mujeres. También le hicimos esta pregunta ¿qué tipo de protocolos se han usado para poder elegir a mujeres juezas? Y en este caso, ministras. Excelente. Bueno, la idea fundamental ha sido que se fueron sumando poco a poco, claro, unos primero, otros después, pero al final de cuentas todos, todos los estados firmaron el pacto para juzgar con perspectiva de género que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente por una situación que sale de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia se crea una mesa de género y en esa mesa de género se llega a la conclusión de que una manera de implementar la equidad de género en todo el país, la igualdad entre hombres y mujeres y además de incluir el juzgar con perspectiva de género pues solamente podría ser en una adhesión voluntaria que se hiciera por parte de los órganos de impartidores de justicia que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Entonces, así es como se implementa el pacto y empezamos a firmar este pacto con cada uno de los estados de la República en donde debo de decir que hubo gran entusiasmo unos primero otros después por cuestiones de agenda incluso pero al final de cuentas en abril del año pasado concluimos la firma de los 32 pactos y para mí fue altamente satisfactorio ver que gobernadores presidentes de los tribunales superiores de justicia y desde luego presidentes presidentas de todos los órganos colegiados de impartición de justicia y autoridades de los estados pues se unían para la firma de este pacto que evidentemente nosotros entendemos nuestro marco jurídico está perfectamente implementado en materia de igualdad tenemos una constitución que así lo establece hemos firmado tratados internacionales reconociendo ese compromiso se han hecho reformas legislativas a leyes secundarias también en este mismo tenor que pasa aterrizar aterrizarlo y como está logrando aterrizarse al menos la parte que corresponde a los órganos impartidores de justicia pues el pacto ha sido fundamental porque aparte de firmar y comprometerse con el pacto hacemos dos reuniones de seguimiento del pacto al año donde todos los tribunales nos informan de las primicias de las novedades de los avances que van llevando en esta materia y debo decirle que me congratulo que cada vez son más fíjese que el miércoles tuve la fortuna de estar en el informe de la presidenta del tribunal de justicia administrativa del estado de México y me encantó ver la foto del pleno del tribunal ¿sabes que había más mujeres que hombres? eso es precisamente aterrizar este movimiento que traemos cuando vemos que la participación de las mujeres no se queda en las bases no se queden los puestos operativos sino que ya va permeando a los puestos de decisión ahí vamos nos falta mucho camino por recorrer pero yo creo que lo más importante es la concientización que han tomado hombres y mujeres en nuestro país que este no es un problema de las mujeres no es un problema de que se reúnan las mujeres para platicar de sus broncas no este es un problema que nos incumbe a todos los mexicanos porque todos queremos un país más igualitario y por tanto un país más justo y eso es lo que le queremos heredar a las generaciones venideras ya nos respondió la ministra pero fíjate que ahorita en la terna que están para sucederle en el poder judicial vemos a dos mujeres sí dos mujeres en esta terna que van a ser las candidatas que son las candidatas ya de hecho donde bueno pues tienen currículos amplios sí definitivamente y retomando un poquito la trayectoria de la ministra Margarita pues prácticamente la semblanza nos narra todo lo que ha hecho a lo largo de su vida profesional desde los inicios desde terminar la carrera de derecho y algo que me gustó del foro regional fue que abordaran jurisprudencias abordaran casos que se resolvieron en materia de medio ambiente y algo también que me gustó mucho fue que invitaran a mujeres indígenas al foro yo creo que este evento pues tiene mucha importancia por la temática que se abordó por la importancia que el ejecutivo del estado le está dando a la participación de la mujer ¿no? el reconocer que hay mujeres impartidoras de justicia ahí vimos juezas de la zona norte zona sur zona centro magistradas todas con mucha trayectoria jurídica y que de alguna manera pues participaron de manera activa en este foro y creo que no va a ser el único ¿no? ni el último que se llevará a cabo es el cuarto que se llevará a cabo en el estado ¿no? y desde luego el señor gobernador dándole el impulso a las mujeres sí, fíjate que una de las preguntas incluso que le hicimos a la ministra Margarita Luna fue también que recomendaba a los estados en el tema de que bueno o qué ruta sugiere precisamente para avanzar en la aplicación de los derechos humanos en las mujeres y las sentencias y actos judiciales que fue parte de lo que ella dijo en este foro regional y tenemos también lo que nos respondió no hay ninguna discriminación para que presenten las solicitudes para formar parte de los exámenes de oposición ahí el que se quiere presentar se presenta no importa si es hombre o si es mujer ¿cuál es en un momento dado el problema que enfrentan las mujeres y por eso no se quieren a veces inscribir? que por ejemplo en materia federal que es donde nosotros estamos pues hay jurisdicción en toda la república entonces el hecho de que una vez que son nombradas juezas o son nombradas magistradas porque por aptitud no hay ningún problema ellas pasan los exámenes porque tienen la experiencia porque tienen los conocimientos pero si en un momento dado van a tener que irse a otro estado de la república y separarse de su familia de los hijos del esposo es ahí donde le piensa la mujer y ahí es donde han entrado ciertas acciones positivas que ha tomado el consejo de la judicatura federal en donde si están dándole ya cierta prioridad a estos problemas de carácter familiar que enfrentan las mujeres desde luego tratando de balancear de alguna manera también las situaciones de méritos que existen entre quienes están concursando por una plaza no es fácil desde luego conciliar esto pero ya es un criterio que se tiene por ejemplo hay un empate en méritos entre un hombre y una mujer en ese empate se le da a la mujer esa es una política afirmativa precisamente para ir logrando esta igualdad en conclusión ¿qué recomienda los estados o qué ruta crítica sugiere para que avancen en la aplicación de los derechos humanos de las mujeres en las sentencias y actos? bueno en las sentencias desde luego yo creo que la idea fundamental es que sigan el manual de la magistrada Lilia Mónica López Benítez donde pone muchos ejemplos precisamente para aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia ¿de qué se trata la perspectiva de género en impartición de justicia? que eso es importante señalarlo en muchos estados en muchas legislaciones incluso a veces hasta en la federal todavía por reminiscencias culturales pueden existir ciertas situaciones que eviten que las mujeres puedan tener un acceso a la justicia en igualdad de circunstancias no se trata de ninguna manera de darle la razón a la mujer por el simple hecho de ser mujer esa no es la idea la idea es permitirle a la mujer que pueda acceder a todo el sistema de justicia en igualdad de circunstancias ponerle el terreno parejo que no exista ninguna situación de discriminación para que pueda eventualmente si es que tiene la razón tener una sentencia estimatoria entonces de eso se trata la perspectiva de género de analizar su situación especial económica política social cultural que en un momento dado puede rodear una situación y con base en las pruebas que existan en el expediente poder hacer una valoración objetiva razonable y razonada entonces la perspectiva de género es eso darle acceso a las mujeres en la mejor forma posible y en todo caso hacer un análisis de estas perspectivas que rodean cualquier caso que se presenta respecto de una mujer y no solo de una mujer debo decirle que es en relación con todos porque si ustedes revisan los criterios que se han emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reconocimiento a los derechos de igualdad ha beneficiado de manera idéntica a hombres y a mujeres por ejemplo en materia de pensiones recuerden ustedes que si se trataba del fallecimiento de un trabajador pues todos estamos muy acostumbrados a que la viuda va a pedir su pensión de viudez pero que pasaba con la pensión de viudez si la trabajadora era una mujer ah pues solamente se otorgaba por ejemplo en alguna disposición del IMSS se decía solamente puede tener derecho a la pensión de viudez el viudo que dependía económicamente de ella o que tiene alguna discapacidad y entonces la corte dijo ¿por qué? porque es un derecho laboral que generó la señora mientras estuvo trabajando cotizando y además haciendo lo que le correspondía al igual que cualquier varón porque cuando ella fallece sus deudos no van a tener los mismos derechos y de esa manera bueno pues también al viudo hacerle el reconocimiento sin discriminación alguna al igual que se hace para las mujeres viudas entonces la igualdad es para todos no es de manera exclusiva para un grupo claro el grupo de las mujeres si se ha considerado un grupo más vulnerable por cuestiones de cultura y por lo que todos nosotros sabemos por esa razón pues son quizás las que han resultado beneficiadas en ese sentido pero le pongo ese y muchos otros ejemplos donde la igualdad ha permeado para todos porque eso es lo que queremos un país igualitario pues es ahí como estuvimos o sacudimos a este gran foro que bueno se los quisimos compartir en este día la verdad es que valió la pena estos dos días así es y palabra de mujer como siempre llevándole al auditorio que nos ve a través de las redes sociales temas importantes y vamos y como se dan cuenta vamos a estar en eventos de importancia para la mujer sí yo creo que aquí concluyendo este tema Tania hablando de lo que los avances que se han tenido en el tema de juzgar con perspectiva de género son grandes avances y logros como decía la ministra Margarita Luna que sin duda todavía nos falta mucho por recorrer pero estos avances que se han logrado en todos los estados de la república de verdad que digo como dicen cuántas mujeres se han luchado en años atrás para lograr a lo que ahora se tiene es una lucha de generaciones es una lucha de muchas mujeres que han tenido en su momento histórico este sueño de este impulso y que gracias a todas ellas pues hoy en día las mujeres tenemos muchas oportunidades y lo que queremos ser es en la actualidad queremos impulsar a esas mujeres que cada vez tengan se inyecten esta energía esta fortaleza este ímpetu y dejar a las generaciones próximas también las brechas de género y las igualdades entre los hombres y las mujeres las oportunidades laborales sociales económicas etcétera que conforman una comunidad una sociedad cada vez más estrechas que nuestras oportunidades sean iguales para hombres y para mujeres ese es el tema de la lucha tener igualdad de condiciones con los hombres no se trata de una competencia ni de una rebanza es tener igualdades en los dos géneros tanto hombres como mujeres ese es el objetivo al final del día así es desde luego que sí y este tipo de eventos este foro nos deja una enseñanza totalmente que las mujeres podemos en la época que estudió Margarita no fue fácil recuerden que en las universidades estaban llenas de hombres hoy en día las aulas están llenas de mujeres lo vemos día a día quienes estamos al frente de grupos de estudiantes en las universidades nos damos cuenta que ya hay más mujeres estudiando cualquier tipo de carrera ingenieras arquitectas abogadas y en el foro nos pudimos percatar que hay mucho talento mucha mujer jurista que a través del paso del tiempo pues ha dejado huella en la resolución de sentencias en la creación de jurisprudencias como es el caso de la ministra Margarita y que sin duda alguna todas han puesto como dice Tania a lo largo de su trayectoria de su vida jurídica un granito de arena para que hoy estemos aquí platicando y hablando sobre la igualdad entre hombres y mujeres sobre la perspectiva de género sobre juzgar con perspectiva de género para que para como dice lograr una paridad y vivir bien vivir en convivencia y caminar iguales sí ese es el tema vamos a tener esa igualdad con los hombres y que bueno en esos avances y en este foro esta enseñanza como mencionas en donde se juzgue con esa perspectiva ese es el logro que se ha dado y ese es el reconocimiento que se dio en este cuarto foro regional ahora sí que felicidades a las organizadoras para llevar a cabo este este foro donde bueno vimos vimos una lluvia de experiencias en ese en este foro impresionante que hoy hoy se lo compartimos nos despedimos así es los esperamos en el próximo programa Tania claro que sí muchas gracias por acompañarnos y esperemos que cada vez puedan participar incluso con nosotros podamos tener cada vez más ese acercamiento con ustedes y poder intercambiar temas que sean de interés de la sociedad quintanarroense así es muchísimas gracias nos vemos la próxima semana y y ¡Gracias!